Esta chaca muy linda que aquí les traigo anda presumiendo de sus encantos Buscando compañera me lleva lejos Pa' Buenos Aires ando cantando Y al encontrarla ya me quedo formando el nido que yo buscaba No sé que tiene Buenos Aires que a todos atrapa Como esta chaca que todos bailan Amutadito y viviendo entre humos y humedad Viviendo una ilusión dejo del pago De un coyuvial me vuelve al campo Y son los domingos de peña en peña Bombo y guitarra son el descanso Ay mi conurbano cuánto me has dado Madre de todos los provincianos No sé que tiene Buenos Aires que a todos atrapa Como esta chaca que todos bailan Amutadito y viviendo entre humos y humedad